Seguimos en la tercera parte Vamos a poner a participar a los dos integrantes del canal Cancha 502 Cancha 501 Vamos a dar tres vueltas cada uno, venga. Pero el Pipi quizás no le quedó bien asustado. No, está bien. No, está bien. Porque no es flojo. Tres vueltas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arriba. 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 Arriba, arriba, arriba. Para abajo, para abajo, un poquito. Ahí está, cerca, cerca. Por ahí, por ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Agarralo, ahí está. Que siga mejor, hermano, que siga. Tirándole. Abajo, abajo. Dale un poquito más time, pero abajo. Ahí está, por ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí está, ahí. Ahí lo tenés. Cercamente, cerca, cerca. En la esquina. Abajo, ahí está. En la esquina está, en la esquina. Más para cagar, demás está. ¡Para arriba! El juego que vamos a hacer es que... Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. Vamos a meter a 12 y uno de ellos va a ser el ganador. ¡Gracias! vamos a darles cinco vueltas uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco espera, espera, espera falso, falso salvo al ganador Vamos con la última pareja. Ya puede haber gaché, hombre. ¿Qué dirías traer? Ahí estás montado. ¿Para? ¿Para? Vamos. Tres vueltas. Tres vueltas las vamos dando. ¿Para? ¿Para? Sí. Tres vueltas. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Va. Arriba, arriba, arriba. Ahí van, ahí van. Cerca, cerca. Para otro lado. Abajo. Ahí, ahí, ahí. Para abajo. Aquí, aquí, aquí. Abajo, abajo. ¡No! 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 ¡Ay, ganador! Ya dale ya dale ya Dale por la esquina Dale por la esquina Para abajo Para abajo Ahí 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 tiracos Para abajo para abajo dale por la esquina por abajo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está jajaja 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 y y y y y y y y